La consulta pre-exposición al VIH que reside en el Policlínico René Vallejo de Bayamo es el espacio destinado a implementar un nuevo medicamento. Este posee como función prevenir y controlar el contagio del virus de inmunodeficiencia humana. Esto es un método preventivo y está destinado a todas las personas que sustancialmente estén en riesgo de contraer el VIH, pero tienen que ser personas negativas al VIH, porque es un proceso de prevención. Desde hace alrededor de dos años se aplica en Cuba este tratamiento, que luego de varios estudios realizados en función de comprobar su efectividad, llegó a nuestra provincia en el pasado diciembre. Según constatan estadísticas hasta la fecha, alrededor de 70 pacientes reciben sus beneficios. Se escoge el centro porque tiene una población tan amplia y tan grande y también de alto riesgo y con el objetivo que ya se llevaba un proyecto anterior de poblaciones clave, se escogió esta misma consulta. Es anónimo, el paciente puede venir con toda la confianza y aquí se le da ya el tratamiento que lleva. Una vez que el paciente venga a la consulta, pasa con la licenciada encuestadora, le hace las tres pruebas rápidas, como aquí lo ven, hepatitis, sífilis y VIH. Una vez que sea negativo al virus del VIH, pasaría conmigo una encuesta donde ahí yo valoro si el paciente se le puede dar la pre o no. Una vez que el paciente se le autoriza para la pre, se le indican unos análisis para que al mes retorno a la consulta. Llevo un año tomando el medicamento y me ha ido muy bien, excelente, todo ha sido satisfactorio. No he tenido ningún riesgo de nada y hasta ahora todo. No he tenido reacciones, no he tenido nada, pero es un medicamento que previene mucho y ayuda en todo momento al paciente. La doctora Yanely nos comenta que la implementación del nuevo medicamento goza de buena acogida por los pacientes, en tanto la aplicación de tratamiento cuenta con apoyo a las diversas redes que conforman la comunidad LBGTI. Nuestro principal trabajo consiste en hacer promoción de este servicio a nuestros pares, o sea, cuando digo pares me refiero a nuestros iguales, o sea, hombres que también tienen sexo con otros hombres que no saben que el servicio existe o que saben que el servicio está implementado quizás en otros lugares del país, pero que aún no conocen que está en la ciudad de Bayamo y hacerlos venir a esta consulta para obtener esta herramienta de prevención. La consulta para exposición al VIH está abierta todos los jueves hasta las 11 de la mañana. Allí ofrecen diferentes servicios que comprenden desde la realización de pruebas hasta el asesoramiento a personas seropositivas y sus familiares. Sabrina Govea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.